El IEPO confirmó que el 9 de abril deberán reanudarse las actividades en las 12.000 escuelas del estado. El lunes deberán presentarse a trabajar maestros una vez terminado el primer periodo vacacional del 2018. Por su parte, el Magisterio Oaxaqueño mantiene su postura de participar en el paro de labores de 48 horas convocado por la CENTE. Anunciaron que la suspensión de clases por dos días servirá para bloquear carreteras en todo el estado. La caravana de extranjeros centroamericanos que forman el Viacrucis Migrante 2018 dejó Matías Romero este jueves. El ayuntamiento de esa comunidad ismeña los apoyó con transporte para viajar a la ciudad de Puebla. En la Mixteca, autoridades sanitarias alertaron por el aumento de casos de varicel en los menores de edad. Los casos de contagio repuntan en marzo, abril y mayo, cuando el calor es más intenso. Protección Civil Municipal dio a conocer que en los últimos días han registrado temperaturas superiores a los 30 grados y golpes de calor en la ciudad. Piden prevenir casos de insolación en menores de edad y adultos mayores. Habitantes de Nochixlan tomaron la caseta de capufa en Huitzo sin que la Policía Federal lo impidiera. El Movimiento Social por la Tierra extendió su plantón frente a Cedesol y bloqueó la carretera internacional. El Servicio de Administración Tributaria recordó que el 30 de abril es el último día para que las personas físicas, obligadas a rendir su declaración anual de impuestos, reporten sobre la renta del ejercicio fiscal 2017. El secretario de Seguridad Pública en Oaxaca negó que en el Estado operen grupos de la delincuencia organizada con presencia a nivel nacional. Raimundo Tuñón dijo que son grupos locales los que se disputan los espacios para delinquir. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a tres personas acusadas de homicidio calificado, parricidio e inhumación clandestina. Los tres se habrían confabulado para asaltar y después asesinar a una mujer, madre de uno de los detenidos. Y en la ciudad deportiva, nueve triatletas oaxaqueños lograron su calificación a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018. Tras ser reconocidos por la Federación Mexicana de Triatlón, ahora buscarán estar entre los mejores tiempos del país.